Según el comandante de la policía, Región 6, tres uniformados en servicio en Río Negro, un teniente, un subteniente y un patrullero pretendían desmantelar un cajero automático con 300 millones de pesos, aprovechando que uno de ellos era el encargado de operar las cámaras de vigilancia del sistema 123. Estos tres policías ya han sido retirados de la Policía Nacional, fueron capturados, como usted dice, ya están a disposición de la fiscalía. En Medellín, los policías involucrados en casos delictivos también fueron tres, pero adscritos al grupo de operaciones especiales. Estos fueron aprehendidos por el secuestro y extorsión a un comerciante en Sabaneta. Estas capturas, todas las capturas que se han hecho de policías han sido por trabajo nuestro de inteligencia, aportando las pruebas y como le digo, vamos a ir en la misma tónica, no permitir que haya absolutamente ningún acto de corrupción dentro de la Policía Nacional. Durante este año en Antioquia van 35 policías destituidos por casos de corrupción.